Música Esto está oscura totalmente De por sí es una cámara Mariana, ¿va ganado o no? Ay, ¿seguro? Esto no se ve nada Yo no sé si se ve algo, pero fíjate cómo se ve Claro, es que no Se ve nada, mira, mira lo que se ve Yo no creo que luego Con la de mi cámara no va a ver Espera, claro, me tengo que irte a la casa Una luz, me hace falta el foco Me hace falta el foco, va Vamos a correr esta, ¿no? Sí, hombre, aquí me ha acompañado ustedes Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Yo estoy hasta con ciática Aquí me hace falta un poco de eso así lo alto como la poda y eso Y esa es mi cámara, eso es un regalito ¿Eso qué? ¿Que te tocó en una...? En... en... ¡Eh! ¡Haz metrado de dos fotos, mía! ¡Tú buenas! La familia que están en esto No lleváis una linterna, no lleváis una linterna Porque esto sale muy oscuro Pero también tienes que meter aquí con las otras familias que estamos ¿Tú crees que es el dragón con aquí? No, 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 porque necesita luz Que no, que no Que no, que no, que necesita luz Que esto necesita mucho Número el primero ahí, muy bien ¡Paule, por aquí! ¿O por dónde? Venga Espérate, ir pasando, que vaya yo grabando a la gente ¡Aquí ellos no quieren venir! ¡Yo me voy para adentro! Aquí llegamos con nosotros Aquí ya deben tener los colores Año pasado entramos con nosotros Pero se han quedado ahí en la puerta ¡Para no vais detrás de ellos! Esta es de nuestra época, María Ángeles. Buenas noches señoras y señores, Sevilla vuelve el mes de septiembre, vigesimo novena edición de la nocturna del Guadalquivir KH7. Chicos y chicas de Sevilla, de Andalucía, de toda España, de muchos países, bienvenidos a nuestra carrera nocturna. Bienvenidos a la vigesimo novena edición de la nocturna del Guadalquivir KH7. Buenas noches señoras y señores. Buenas noches señoras y señores. Tiene cara de formar, la han pedido porque tiene cara de un tío formar. Buenas noches señoras y señores. 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 ¡Viva, Viva, Viva, Raccoon! ¡Viva, Viva, Viva, Raccoon! ¡Viva, Viva, 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 Raccoon! ¡Impresionante cómo suena Sevilla! ¡Correr en Sevilla es una maravilla! ¡No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7! ¡Siempre te hace disfrutar! ¡Quiero correr, quiero correr por Sevilla! ¡El himno de nuestra carrera! ¡El himno de KH7! ¡No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7! ¡Carmelo! ¡Hola, Carmelo! ¡Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer a golpes de Zapanilla en la ciudad! ¡No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7! ¡Ahí llevamos al mi amigo Paco con sus nietos! ¡Enhorabuena, Paco! ¡No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7! ¡A ver! ¡Saludando a la cámara! ¡Saludando a la cámara! ¡Eh! Hay una noche en Sevilla En la que el deporte brilla dando vida a la ciudad Una carrera nocturna Que a todo el mundo le gusta, pruébala y repetirás Todo listo en la salida La emoción ya se respira Volveremos a sentir Esa brisa marinera Te acompaña a la carrera Juntito a Arboa de Arquivir Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer A golpes de Zapanilla en la ciudad No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 Siempre te hace disfrutar Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer A golpes de Zapanilla en la ciudad No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 Siempre te hace disfrutar Con familia, con amigos no hace falta ser aleta Porque Sevilla te lleva en volandas a la meta Corredores a sus marcas Porque esto va a empezar Pero antes cantaremos No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer A golpes de Zapanilla en la ciudad No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 Siempre te hace disfrutar Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer A golpes de Zapanilla en la ciudad No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 No dejes que te lo cuente en la nocturna KC7 Siempre te hace disfrutar Ahí vamos todo bien Hostia, nos falta... No, se nos ha ido buen nido Si, buen nido se falta ahí Pero y la... Y la... ¿Eh? Y... El leopardo Pero que ese no es, tío Ya, ya, pero que ponerse eso también No le cabe nada Que... Alfonso si venía Ah, está aquí, está aquí Guernido es el que... Guernido es el que se ha ido, ¿no? Guernido... Bueno, pues este grupito tenemos que llegar, ¿eh? Este grupito tenemos que llegar juntos Fíjate Fíjate Guernido... 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 Que barbaridad, niño Esto es que... Es que no te... No, no te... Mira que lo hace... Lo vemos de un año y otro y otro y otro, ¿eh? Pero no te vas a dar idea, ¿eh? Tantísima gente ¿Qué no te vas a ganar? ¿Te vas a ganar? Ooooh... Pele, cuáles. ¡Te vas a ganar! Ooooh... ¡Que te vas a ganar! Hue-vo oh... ¡Es que yo! ¡Que viene! ¡España es lo mejor! No saben seguir, no saben seguir. Eso sigue. ¡España es lo mejor! Y nada. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien la cuestecita esa! ¡Bien cómo la sube Manuel! ¡Fiera, que fiera! ¡Uy, uy! Hay una noche en Sevilla, en la que el deporte brilla, dando vida a la ciudad. Una carrera nocturna, que a todo el mundo le gusta, pruébala y repetirás. Todo listo en la salida, la emoción ya se respira, volveremos a sentir. Esa brisa marinera, que acompaña a la carrera, juntito a Arbol Arquivir. Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer, a golpes de zapatillas en la ciudad. No dejes que te lo cuenten, la nocturna que hace siete siempre te hace... ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Esto es él, llevando a un grupo de mamón! ¡Bien! ¡Esto es lo un mundo! ¡Antonio, Martín! ¡Antonio,ats, perdóname! ¡Antonio, al mundo! ¡Antonio, pepe, guaba! ¡ mechanisms por la palanta, juntito a Buchhaltel Performance! ¡Serange micro y fluye esto por Con familia, con amigos, no hace falta ser atleta Porque Sevilla te lleva en volandas a la meta Corredores a sus marcas porque esto va a empezar Pero antes cantaremos nuestro himno una vez más Quiero correr, quiero correr por Sevilla y recorrer A golpes de zapatillas en la ciudad Que vamos a entrar por delante del Dani, tira, tira, tira Tira, tira Tiene que ser de Sevilla Para que tú salgas Nah, pero si no va a salir nada Esto necesita una cantidad de lúmina como se ve Y no se ve Yo no sé lo que va a salir de aquí Pero vamos que esto me grabo yo mismo Hago así y digo Y ya está Venga, vamos a salir los cinco en la foto La foto de la organización, digo Es la de la organización Ay, 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 ese corredor bueno Arriba, arriba, arriba San Manos Que no solo gana el primero Grande, grande, vamos Quiero ver a todos Hemos ganado todos En salud El coach El coach El coach Eloy Gran entrenador de baloncesto Eloy Ramírez Don Manuel Rodríguez Un auténtico crack Fabricante de campeones de España Manos We will, we will rock you We will, we will rock you We will, we will Por detrás Mirad por detrás de la pantalla Mirad por detrás de la pantalla Vaya el tiempo Vaya el tiempo Living free Season take on a one-way ride Asking nothing Ahora, uy, 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 uy De la campana, de la campana Vamos a gritándolo juntos Ahora Esa mano arriba Javi Barbuena Esa mano arriba Bienvenido Escuchamos a Don Miguel Ríos La gente La gente es color y buena Javi Segovia Bienvenido Aquí tenemos A los Miguel Ríos Bienvenido Arriba esa mano Arriba esa alegría Ahí No hay que tener arte para entrar bailando Bailando salsa Ha entrado uno ahí bailando salsa Venga, no nos paramos, eh No vale pararse Esa es tocha Sevilla sigue teniendo su fuente Me sigo teniendo azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla tiene un color especial Sevilla tiene un color especial Jujos Playing in a rockin' band Hey mama Look at me I'm on my way into the promised land A la mancha Compañeros de patigas Desde los tiempos del trince Veinte años de camino Para al fin poder gritar a los hijos de Roma Javi Segovia Bienvenidos Bienvenidos Aquí tenemos a los Javi 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 Que rally nos vamos a tomar Que rally nos vamos a tomar Que rally nos vamos a tomar Los barriles con el coche Son presentados todos Por orden gubernativa Jajaja Hay una noche en Sevilla En la que el deporte brilla Dando vida a la ciudad Una carrera nocturna Que a todo el mundo le gusta Pruébala y repetirás Todo listo en la salida La emoción ya se respira Volveremos a sentir Esa brisa marinera Que acompaña a la carrera Juntito a Guadalquivir Quiero correr Quiero correr por Sevilla Y recorrer A golpes de zapatillas Que ortografía Y recorrer Alcubivir La K Y La 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 Ki La 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 ¡Suscríbete al canal!